El excarcelado político y docente Juan Bautista, originario de Ticuantepe, se solidariza con trabajadores y propietarios de Canal 12, ante el embargo arbitrario de la DGI al medio televisivo. En estas circunstancias que estamos atravesando el pueblo de Nicaragua, con la fuerza de Dios seguimos resistencia, aprovecho esta oportunidad para solidarizarme con el Canal 12 de Televisión y todos sus colaboradores, los periodistas, los camarógrafos, en fin, a todos los que elaboran en ese canal tan importante. Que Dios les dé fuerza, que los bendiga, porque sabemos que este sistema judicial está viciado y está bajo las órdenes de este régimen. Juan Bautista, quien ha sido asediado constantemente desde que salió de la cárcel, recordó que Canal 12 ha estado siempre apoyando a la población a la hora que quieren realizar algún tipo de denuncia de violación a derechos humanos. Y reconocer que este canal siempre ha estado al lado del pueblo, al lado de los desposeídos, al lado de los escarcelados, de los presos políticos, de las madres, de los padres de abril, de los estudiantes, de los campesinos y de todo el pueblo de Nicaragua autoconvocado. Por eso hago un llamado a todo el pueblo de Nicaragua, que nos mantengamos siempre firmes, que nos mantengamos unidos y que estemos respaldando siempre a todos los medios de comunicación independientes en esta lucha. Para Noticias 12, Castalia Zapata.